Si piensa que para que le hagan a usted un retrato así, al óleo, necesita ser rey o aristócrata, se equivoca. Sí, 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 con que sea usted alcaldesa de Tehuacán, sí, le alcanza para que le pinten un cuadro en óleo y hasta le den su manita de gato, de gato, de gato, de gato, de gato, mire. ¡Mire nada más qué bonito cuadro de la alcaldesa! Oye, está guapa la alcaldesa. No, esta es la alcaldesa real, ahí está la fotografía y no se parece al cuadro. Perdóname, pero la alcaldesa real es la señora de corbata y lentes de la izquierda. De todos modos no se parece, está en otro tono. Pero bueno, no importa. Ahora, dijiste la alcaldesa de Tehuacán. ¿Qué es Tehuacán? Tehuacán es un pueblo que está pasando ron con coca tantito antes de cigarros, al lado de dos rayas de perico. Todos municipios poblanos. Bueno, hay una versión del mismo cuadro en donde la alcaldesa muestra el joyón. Así como en el Titanic. ¡El corazón del mar! ¡Ay, no te sueltes de la puerta, güey! ¿Pero no sientes como que va a necesitar una restaurada? Sí, la alcaldesa, sin duda, le urge. ¿Podemos verlo otra vez, por favor, la comparación? Es que me recuerda... ¡Mira, quedó como Héctor Herrera! Pero antes de la operación, ¿no? Sí, sin duda. Exactamente. Es terrible. ¿Y sabes qué opino de lo que dijiste? ¿Qué? Cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, viejo lesbiano, viejo lesbiano, viejo lesbiano... ¡No me puedo callar a medio programa! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.